al condeboxeo.com un programa dedicado a todos los fanáticos latinoamericanos, hispanohablantes comentarios y predicciones acerca del deporte que nos gusta el boxeo, en esta ocasión transmitiendo desde el mar negro voy a comentar acerca de la pelea de Guillermo el Chacal Riondiados contra la post pelea, después de la pelea contra James Deacon, una pelea en la cual el cubano gana por tiqueo es un tiqueo, ya que en el segundo asalto Riondiados con un solo golpe le fractura la mandíbula yo he estado escuchando algunos argumentos de atletas que le rompen la mandíbula y siguen peleando un asalto más dos, tres, como en el caso de Quick contra Frampton y verdad que es una proeza pelear con la mandíbula rota pero es que no en todas las ocasiones el atleta la fractura es, todas las fracturas son diferentes en el caso de Scott Quick, el sintió la mandíbula fracturada pero seguro cuando masticaba, cuando hacía este gesto así sentía que la mandíbula que podía, que podía continuar que podía continuar porque realmente cuando te fracturan la mandíbula como se la fracturaron ahora este fin de semana a el inglés de Liverpool parece que fue una fractura total ya que se veía el que se sentó y lo único que hacía era este gesto como diciendo, ya no puedo si salía el próximo asalto un desastre entonces buen desempeño de Guillermo Chacarri Riondiados sinceramente me gustaría haber visto vaya que le rompiera la mandíbula pero en el quinto, en el sexto asalto cuando las cosas suceden muy rápido así en el uno, en el dos tú te quedas con ese quieres ver, quieres ver yo quería ver más la actividad de Guillermo Chacarri Riondiados el cual se miraba en tremenda forma física una forma física el abdomen bien marcado los brazos bien marcados Guillermo Riondiados se miraba al 100% esa pelea yo pronostiqué que iba a ganar por knockout así fue pero pensé que iba a durar 5, 6 rounds, 7 y luego venía el knockout una vez más felicidades para el santiaguero ya veremos según las declaraciones del promotor del promotor inglés dijo que posiblemente Guillermo Riondiados esté peleando una vez más en septiembre el 17 de septiembre eso quiere decir que que en Inglaterra el bolseo del gran Guillermo Riondiados gusta gusta donde se le ha hecho esa campaña esa como se dice en Cuba esa esa campañita es solamente en los Estados Unidos y en los Estados Unidos donde único y los mexicanos pero los mexicanos quieren a Riondiados no puedo decir que los mexicanos todos no les gustan el estilo de Riondiados lo que es verdad que en la pelea pasada contra el tirán Francisco lució la pelea muy 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 no aburrida pero muy tenue una pelea muy tenue y esto sucede yo se lo voy a decir a ustedes amigos Cibernata esto sucede porque los atletas que se enfrentan a Riondiados se frustran y no no lanzan golpes y Riondiados es un contragolpeador entonces a ellos no lanzar golpes y Riondiados esperando a que ellos lancen y ellos no lanzan Riondiados no lanzan por el contragolpe entonces la pelea sinceramente se torna un poco desesperante para ser un deporte de combate la acción tiene que estar presente a cada segundo para que las peleas sean atractivas yo mi único consejo que pudiera darle a Riondiados es que siempre lo digo y lo vuelvo y lo repito es que lance más golpes aunque no sean golpes de de poder que se muestre un poco un poco más activo cuando en los primeros asaltos un poquito más de movimiento más actividad porque él en su mentalidad él se para y hace su movimiento y espera entonces el contrario se asusta y dice si saco una mano este tipo me va a noquear y es lo que va a pasar pero Riondiados puede hacer esto pero como pudiera decir con un poquito más de actividad con un poco más de llaveo que es lo que hace Andrés Ward que es lo que hace Floyd Mayweather son bolseadores que son de número uno en lo que es la técnica bolsística para mí para mí ellos son los si yo hago un top seis en bolseador más técnico que hay hoy día más completo libra por libra se llama Guillermo Chacar Rigondeados después de Rigondeados eh Andrés Ward después de Andrés Ward Basil Lomachenko después de Lomachenko Erislandi Lara después de Lara Timothy Bradley después de Bradley estoy hablando de bolseadores activos que están activos Mayweather no está peleando está retirado para qué va a estar retirado eh quien dije Bradley Lara ah el cazajo el cazajo este eh 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 Gennady Golovkin Gennady Golovkin tiene un buen bolseo y sabe hacer las cosas las cosas como él aunque no es el tipo de estilista este del bolseo eh como lo es Mayweather Warrio un día el mismo Lara ahí usted ven a Lara la gente habla lo que que hablen lo que quieran hablar lo que tú quieras pero Lara es tremendo bolseador tremendo señor bolseador quien es el otro bueno ya esos son eh Feli Verdejo tiene un buen bolseo pero pero eh me gustaría verlo un poquito más con con como se llama esto eh contrincantes de más de más nivel para ver si él ese bolseo lo puede utilizar porque si se mueve bonito estilo entre cubano y boricua porque dicho sea de paso que el estilo de Lomachenko el estilo de Lomachenko es el estilo cubano no es estilo boricua ni estilo norteamericano ni estilo de Unión Soviética ni de Kazajstán ni de Ucrania el estilo de Lomachenko de Basil Lomachenko es el estilo de los cubanos de los años 90 al final de los 80 hasta hasta el 2000 ese es el estilo que adoptaron los ucranianos los rusos todos adoptaron el estilismo al estilo cubano y Cuba mandó muchísimos entrenadores a Ucrania a Rusia al mundo entero porque antiguamente los rusos buceaban así nada más pam 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 y te ganaban te ganaban así pero buceaban así entonces los cubanos dominaban siempre dominaban a los rusos uno o dos sobresaltaban pero los cubanos siempre dominaron a los rusos siempre dominaron a los norteamericanos estoy hablando del amateur y que hicieron los rusos invitar auxiliadores a entrenadores cubanos para hacer ajustes y que producto salió el estilo de Basil Lomachenko que es el yo miraba un saludo a la